¡A todo mi personalidad! ¡Es que quemo! Vamos a ver pues, desde luego el pechimán que hace, pues para abacito. ¡Qué buenas isplancas tienes! ¡A pechimán que hace! ¡Por donde te sale toda la plata! ¡Es que quemo! Vamos a ver pues, desde luego el pechimán que hace, para comerte a todos mis muertas gordas. ¡Es que quemo! ¡Vamos a ver pues, desde luego el pechimán que hace, más para abacito! ¡Qué buen capa que tienes antechimán que hace, para tapar! ¡Es que quemo! ¡Vamos a ver pues, desde luego el pechimán que hace, más para abacito! ¡Qué buenas isplancas tienes antechimán que hace, por donde te sale todo el oro y la plata! ¡Es que quemo! ¡Vamos a ver pues, desde luego el pechimán que hace, más para abacito! ¡Qué buenas isplancas tienes antechimán que hace, pero no como la de tatuán verdugo! ¡Es que quemo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ver pues, desde luego el pechimán que hace, le haremos la media vuelta! ¡Quiero que me toquen la mera camicholó órdena para tener buen gusto y no valerá! ¡Es que quemo! ¡Ah! 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 ¡Es que quemo! ¡Ah! 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 ¡Qué perca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!